Hoy se ha liado muchísimo, Maximo Squad Y es que absolutamente todo esto empieza cuando yo empiezo a buscar entre mis papeles y mis documentos de la familia Y justamente saco este papel donde están puestos absolutamente todos los miembros de mi familia a partir de mi nacimiento Y claro, yo empiezo a leer y pues todo me va cuadrando poco a poco Como veis es un documento oficial ruso Voy viendo a mis abuelos por parte de mi padre, a mis abuelos por parte de mi madre Después veo, pues obviamente a mis padres, a mi, etc, etc, etc Pero claro, aquí la cosa es que no veo a Martina por absolutamente ningún lado Mirando otros malditos papeles de mi familia que ya veis que están incluso doblados Tampoco encuentro a Martina por ningún lado Y la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Eso me preocupa bastante porque es que no está Martina Vosotros diréis, Arta, no pasa absolutamente nada Claro que sí que pasa Y es que eso significa que si yo no veo a Martina por ningún lado, Martina no es mi hermana Diréis, Arta, ¿cómo que Martina no es tu hermana? Y yo os diré, si es que no sale en ninguno de los papeles He estado revisando absolutamente todo de mi familia Y Martina no sale Y creerme que ahora mismo estoy muy nervioso Bro, pues te lo juro que haciendo mortales en la cabeza Tengo muy, pero es que muy malas noticias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Y va a ser una cosa muy dura de decir, pero lo siento muchísimo Pero chicos, creo que Martina es adoptada ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Os lo prometo por mi madre Cállate, no grites, que está la gaming y se va a enterar, tío Muy importante que Martina no se entere de que yo creo que es adoptada Y os lo voy a decir por una sencilla razón Y es que los documentos de mis padres en absolutamente nada sale Martina O sea, en ninguno A ver, a ver Que no lo vas a entender porque está en ruso ¿Qué vas a entender, Flaneda? Pero tío, que eso es muy tocho ¿Tú sabes lo tocho que es? Hermano, yo ya sé que yo sí pienso que Martina es mi hermana Y ahora de repente pienso que Martina es adoptada Pues pensaréis que es una locura Es una locura Bueno, a ver, ahí seguirá siendo tu hermana, joder Pero, ¿sabes? No sé, será raro, imagínate Es que no aparece O sea, aparecen mis padres Aparezco yo Aparecen mis abuelos por parte de mi madre Por parte de mi padre Pero es que No se entiende nada, bro Martina no aparece Qué locura, bro Vale, y si ha habido un error A veces en los carteles No hay un error, bro Es imposible que haya un error Porque he revisado absolutamente todos los papeles Y no sale Martina en ninguno Vale, pero le has preguntado a tus padres Si realmente esa hoja es la original A ver, ¿tú te crees que sus padres le van a decir? No, tu hermana es adoptada Es una cosa muy chunga, tío Es una cosa que tiene un proceso para decirlo, tío No puede ser Un papel que es falso Hermano, escúchame Creo que la única cosa que tengo que hacer Es la siguiente Y esto me deja solamente una conclusión Y solamente una cosa que debo de hacer Y es irme ahora mismo a casa de mis padres Para descubrir si realmente Martina es mi hermana de sangre o no Porque real que después de absolutamente todo lo que ha pasado en el día de hoy No sea el 100%, pero algo me está comiendo la cabeza De que Martina es adoptada Por lo cual yo cierro la paleta Y nos vamos Mira Martina, tío Me sale tan mal por ella Porque como se entere de que has adoptada Es una cosa muy chunga Imagínate, Fernanda Cuidado que no te vea, bro Pero, Fernanda, escúchame Imagínate que te enteras de que tu padre no es tu padre Y que tu madre no es tu madre Y que no conoces a tus padres de verdad, tío Es que es muy chunga Eso es una locura Pero es que yo lo que no entiendo, bro Es como esto no se ha sabido desde un principio No sé, tío Es lo que no me entra a mí en la cabeza Piensa que Arta viene de Rusia Al venir de Rusia, tío Es todo diferente, tío Imagínate que a Martina la adoptaron de aquí de España Sus padres son españoles Y no sabemos nada de eso, tío Pero a mí se verá tan mal Si se entra Martina yo creo que No, no se puede enterar, tío Va a tener una decepción Pero a la vez no Porque realmente su familia es esa Porque es la que la ha criado La que la ha cuidado Y todo Pero es que, no sé A mí me gustaría saber quién es mi padre, de verdad Sabes, y mi madre Pero no sé El caso Mira, es Arta Se está yendo con una maleta, tío ¿Cómo? ¿Por qué Martina se va agachando Como para que no le vea, bro? Mira, mira Se está yendo con él Mira ¿Dónde va? No, vamos, vamos Vale, voy a espiar a Arta Porque creo que se está yendo Y no se despide ¿Dónde va? Se va, se va, se va ¿Dónde va? ¿En serio? Seguro, cien por cien ¿Seguro? Que sí, que sí ¡Arta! ¡No! Me da muy mala espina Esto No, no es preocuparte Estoy yo preocupado En sí Directamente Seguro que no nada Martina No, es que me preocupes Y luego Me vas de Rosita No, de Rosita No, pero Esto lo que he visto, chicos Si le pasa algo Que no te va a dejar tu hermano solo Jamás lo haría Te quiere demasiado Bueno, Martina Yo sé que a ti te gusta mucho una peli Que tienes muchísimas ganas de verla He comprado palomitas De colores Que son Ya, ya lo sé Pero escúchame Pues la vamos a ver hoy Nos relajamos Y mañana cuando vuelva O pasado Como muy, muy, muy tarde La vuelves a ver con él ¿Qué? ¿Te parece? Venga, va Pues vamos para allí ¡Arta! ¡Arta! ¡Bro! ¡Corre Canela! ¡Tira! Tío, ya se ha ido, tío ¿Cómo se ha ido tan rápido, tío? ¿Cómo ha volado tanto, bro? ¿Qué? ¿Qué más hemos cruzado a Martina llorando, tío? Dando las escaleras Aparte, ¿sabes? Para variar más, bro ¿Dónde se ha ido, tío? Se tiene que ir sin avisar otra vez, tío Ya van dos veces Que no lo sé A ver si está aquí escondida, bro Que no le ha dado tiempo, bro A irse, bro ¿Tiene algo que ver con lo de Martina? Que Arta estaba muy rayado, tío Ya lo sé, bro Chicos Vale, no sabéis lo que acaba de pasar Arta se ha ido en coche No sabemos nada de él No contesta Y Martina se ha ido llorando a la gaming No sabemos qué está pasando Pero se está liando muchísimo He picado 20 veces a la gaming He gritado Martina, abre, por favor No sé qué Porque quiero hablar con ella Y poder intentar arreglar la situación Pero no puedo Lo único que escucho es una persona Que no para de llorar Y que grita ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya está No hace nada mal Estoy súper preocupado, chicos Aparte, Arta ha hecho una cosa Que no había hecho en la vida Se ha ido sin Martina Sin avisarla Sin decirnos que se iba a nosotros Para que cuidáramos de Martina ¡Nada! Arta, espero que tengas una buena explicación Porque esto es muy irresponsable por tu parte Chicos, esto me huele muy raro Así que voy a enterarme Lo que está pasando Y os lo contaré todo ¿Qué hacemos? Vamos abajo Está ahí Becari hablando, tío Vamos a meditación Vamos, vamos, vamos Martina, ¿estás bien? Martina ¿Qué? Estamos en realidad Chicos, chicos, chicos ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Martina está llorando encerrada allí? Cállate, cállate, tío Grita más si quiere No ha sido culpa tuya, ¿no? Va a ser culpa nuestra Bueno, no, tuya Digo tuya No, tampoco No es culpa de nadie Entonces, explícame No, porque siempre está metido en todos los leos Y esta vez tú lo sabes ¿Por qué será? No, porque me he enterado de las cosas Porque lo hemos visto, bro Porque lo hemos visto los dos Yo también lo he visto, bro ¿Quién le ha hecho a Martina? No le ha hecho nada No le ha hecho nada ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Nada, becario ¿Qué ha hecho? Que prefiere a Ariel, ha dicho, ¿no? No, que cree que Es que es muy tocho, tío Que Arta cree que Martina es adoptada Porque no sale en el libro de familia ¡Pero que no grites! Conca, ¿tienes la hoja? Arta ha cogido y ha sacado la hoja del libro de familia Y no sale Martina Y se reía mal Y Arta ha cogido una maleta Hasta su asunto Creemos que Arta se ha ido en coche Sí, es verdad Se ha ido a casa de sus padres en coche ¿Qué dices? Este le he dicho que algo tenía que ver Pues claro, se ha ido a casa de sus padres seguro A descubrir Y hablar sin los padres Hombre, por supuesto Hombre, pero Y Martina, tío ¿Qué hacemos con Martina? Martina estaba conmigo espiando a Arta Y cuando hemos visto que se iba 100% Pues ya se ha ido corriendo aquí Se han cerrado Ya no podía hablar más con ella No sé qué decirle de verdad Estoy... Yo llamo a Martina Y a Arta el móvil todo el rato Y nada, nadie lo coge Aquí vamos, aquí nadie existe ¿Cómo le decimos a Martina, tío? Todo esto, tío Es que yo mejor no me metería Que Arta hable con ella Que hable con sus padres ¿Sabes cuál es el problema? Que Arta no contesta Lo primero Es, hombre, seguir contactar con él No te contesta Porque estará en la casa de sus padres Y estará hablando con su padre o con su madre Sí, me está comunicando Porque con alguien está hablando Yo creo que lleva igual una hora en llamada Porque intentan solucionar esto ya Vale, pues vamos a tranquilizarnos Vamos a ir cada una de nuestra habitación No, hay que tranquilizarla De nosotros Bueno, pues yo la dejaría un poco tranquila Que esté tranquila Que esté tranquila, ¿vale? No entraría ni le preguntaría nada Si queréis hablar con Martina No habléis del tema, ¿vale? Pero escúchame ¿Vosotros realmente creéis que Martina sabe de lo que está yendo el tema? Martina se huele a algo, ¿eh? Obviamente que se huele a algo Es normal Si Arta se va así Ha visto que ha sacado los papeles del armario Sabe lo que es la carta de familia numerosa No es tonta Y además se ha ido Arta sin decir absolutamente nada Y ha bajado llorando Pues yo creo que se huele a algo Ahí es donde quería yo llegar ¿Sabéis que los papeles han estado un momento encima de la mesita de Arta Mientras él iba al baño, ¿no? Sí Vale, pues vamos a dejar que pase un rato, ¿vale? Que se tranquilice todo Y hablamos con Martina tranquilamente, ¿vale? Pero ahora Cada uno a su habitación A aparentar normalidad Y no entréis hasta que no pase un rato Y que se calme, ¿vale? Y perdóname por ir No, no, precario Es que siempre estás igual, tío Siempre estás igual No, bro Siempre estás metido en todo Siempre estás metido en todo Pero está bien Flipo con la situación, Máximo Squad Así que no olvidéis suscribiros y dejar un like Porque se está liando una en esta casa súper, súper gorda Y me gustaría, ya que no está Arta, pedir en este vídeo mínimo 50.000 likes Porque creo que es uno de los mejores vídeos que ha subido Y uno de los más interesantes Porque estamos descubriendo una cosa de su familia Ya sabéis, poned las alarmas a las 8.40 Que cada día en este canal tenemos un vlog más espectacular que el anterior Y ya sabéis, Arta Moda en la descripción Que se vienen cositas súper guapas nuevas Y se viene la colección prontito de Navidad Que Arta no ha dicho nada Pero yo he visto algo Y vais a flipar Vale, chicos, se llama Porque Arta está en la puerta Porque me ha llamado el chofer de la Máximo Producto Que Arta lleva como 5 minutos fuera de la puerta Y la han traído porque ha perdido el tren ¿Qué? Espera, está muy rayado No podemos ir así como así, ¿vale? Intentad no hablarle mucho el tema Que nos lo saquen Tranquilos, tranquilos Ir con calma, normalidad Vamos a abrirle y a preguntarle ¿Qué está pasando, vale? Ahí está, no podemos ir ahí ¡Arta! 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 Mira, está ahí, bro Ven, ven, ven ¡Arta, ven! ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos, va! ¿Dónde está la espada? ¿Dónde pasa, bro? Me dejáis el pase, en serio He perdido el tren He perdido el tren, dejarme, bro Te tienes que ir sin avisar Te tienes que ir sin avisar Yo te tengo que estar rayado Así, oye Yo creo que es mejor Las cosas pueden ser por alba Sal Las cosas pueden ser por alba No, no, vamos a casa ¿Dónde vas? Las cosas han demorado ¿Dónde vas? Es mejor, es mejor que le hayas perdido ¿Dónde vas a ir? Es mejor que le hayas perdido ¿Dónde vas a ir? Es mucho mejor que le hayas perdido, tío Díselo, es mejor que le hayas perdido Así puede explicarse bien ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas a ir? A evitar los problemas como bien Deja de huir, tío Vale, becario Martina no puede estar sola Yo creo que eres el indicado Para ir a hablar con ella Yo me voy a ir con Fran A hablar con Artar ¿Vale? Voy a intentar hablar con Martina Dime algo, eh Cualquier cosa Te digo algo ¿Vale? Estoy grabando a escalar el móvil Por si acaso Porque la verdad es que No me ha gustado nada Perder el tren No hay otro tren Porque están todos llenos Se ve que ahora la gente Toda se va a Alicante A decirle a sus padres Si la hermana es adoptada o no Ahora tú y yo tenemos que ir a Artar De cerca A ver dónde va, tío Porque este se le va a pirar la cabeza, tío Y tiene bastantes problemas ya Como para este problema de Martina Y a ver qué hace, tío Porque mira cómo está Estoy ahora mismo con la mente colapsada No quiero hablar con absolutamente nadie Y que me dejen en paz ¿Qué le pasa, bro? Mira cómo vamos Todo el rato Mira, vengo Que me he despertado hace nada, tío Y me levanto con este percal, bro ¡Farta! No, va, tío Para hacer el tonto Hoy voy a descubrir Si Martina es adoptada 100% O no Porque ya os digo yo Que esto me huele muy raro Espera ¿Qué haces siguiendome, bro? Bro, tío Porque eres muy pesada Espera, esperate un momento Vamos a hablar Que te vayas solo por la carretera ¿Dónde vas, tío? ¿Quieres hablar o no? Viene el tren ¿Qué es lo que no entiendes? Viene un coche Quítate Bueno, me da igual que es periódico Me da igual el coche No, no A mí no me da igual A mí no me da igual Escúchame, bro Escúchame, bro Escúchame, bro Escúchame un momento, bro ¿Por qué no tienes que ir, bro? Porque sí Porque me voy a casa de mis padres Vale, pero no puedes hablar las cosas Y no puedes decir Hola, chicos Un mensaje por el grupo No, porque estoy enfadado Pero estás enfadado conmigo y con él No, pero yo no te estoy diciendo esto Ah, que cuando yo estoy enfadado no lo pago contigo Pues no, porque yo no estoy pagando absolutamente nada No Tío, que me he ido He ido a la estación de tren No había nada Y ahora me estáis aquí A la vista de las cosas Porque el próximo día Claro, dilo porque No, a la vista de las cosas Por lo cual, Franela Y tú Mira, no hace falta hablar nada más Sí Tranquilo Pero escúchame, bro Luego ya pedí las cosas, ¿eh? Que yo lo hago por ti, bro No te olvides Es que de verdad Espero que me entendáis Y es que no sé por qué no lo entienden ellos Es que yo también necesito un rato de desconexión Acabo de perder el tren Eh, no sé Cómo descubrir si mi hermana realmente es adoptada o no Porque de verdad Que imaginaos que vosotros tenéis un hermano Pensando que toda vuestra vida Que esa persona es de vuestra familia Y de repente ahora Hay unas ciertas dudas De que esa persona no es de vuestra familia ¿Vosotros cómo os quedaríais? Es que estoy 100% seguro Que os quedaríais igual que yo Puro, bro Que no entiendo nada, tío Vale, Máximo Squad La situación se nos está yendo de las manos Alta está muy rayada Se está yendo Vamos a dejar que se vaya Pero he tenido una idea, Franela Mientras estábamos hablando He pensado Vamos a llamar a sus padres ¿Qué habla, bro? ¿Qué va? Es una pirada Porque es una pirada Franela, vamos a llamarlos Pero bueno, creo que tengo que calmarme Creo que lo mejor para estas situaciones Tranquilizarme Obviamente no le voy a decir absolutamente nada a Martina Porque de verdad Como Martina se haya enterado De que está pasando algo Eso sí que va a ser un cagadón Así que de verdad Espero que absolutamente todo el mundo se suscriba Que es totalmente gratis No tiene ningún tipo de coste Ya sabéis Hay vlogs absolutamente todos los días A las 8 cuartas Sin fallar absolutamente ningún día Así que tendréis entretenimiento diario Absolutamente gratis Solamente sin suscribirse al maldito canal Ya sabéis Poneros la alma a las 8 cuartas Para llegar a los primeros Y aquí si llegáis los primeros Os voy a dar un pedazo de corazoncito En los comentarios Vamos a llamar a sus padres Ya bro Voy a llamar a su padre Voy a llamar a su padre A ver 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 ¿Qué pasa? Vamos a llamar a tus padres Ahora bro Me llamáis a mis padres ¿Estáis tontos? No Que no Pero Cállate franelas Tío ¿Veis que os lo van a decir a vosotros? Que le importa No No le importa Que no le llamamos por eso Le llamamos para ver Si sabía la luz de lo que te pasa Tío Está rayado tío Vamos a llamarlo Si está rayado Porque hay problemas con Martina y Arta Porque ya estoy pensando yo Que este Este bicho precioso Es más de mi familia Que Martina Entonces Claro La cosa es que A ver Martina aunque sea adoptada Seguirá siendo de tu familia Porque se ha creado con vosotros Yo tampoco Sé si se ha creado con nosotros Y yo tampoco quiero ir a mi casa A mis padres A llamarlos A decirles no A hacerme una 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 limpieza de cabeza Si realmente estaba Martina o no Porque yo me acuerdo Que cuando yo era pequeño Yo no me acuerdo de Martina A lo mejor era muy pequeño Pero de verdad Yo no me acuerdo de nada A ver Yo de pequeño me acuerdo De cuatro cosas contadas Pero yo cuando estaba en Rusia Yo no me acuerdo de Martina Y si Martina se quedó aquí Con tus abuelos Y Es que yo Nadie Nadie de mi familia Yo fui al primer en venir Pero bueno Da igual Vamos a ir ahora mismo A mi habitación Vamos a ver los vídeos Y vamos a ver Si en alguno de esos vídeos Aparece Martina o no Vale mirad Aquí tengo una carpeta Del 05 Del 05 Del 2009 O sea que esta carpeta Tiene 13 años Dios Yo en 2009 Tenía Yo tenía 8 años En 2009 Por lo cual vamos a entrar Y vamos a empezar A ver absolutamente Es que fijaros que hay un montonazo Pero con montonazo de vídeos Así que en alguno tiene que salir Martina Digo yo ¿no? Fíjate Mira soy yo de pequeño Mirad Eso es en Rusia Bueno aquí yo Yo tenía que 2009 Yo 5 años tenía Tú tenías 5 Imagínate Mira estaba yo ahí Jugando con una galleta Y un abridor Pues jugando con un abridor Y una galleta Es lo que había En esos tiempos No había más juguetes Tenía también una radio De estas Por si me perdía por casa Pues mi padre me llamaba Como la radio Mira le estáis quitando el chocolate Porque es verdad que a mí no me gusta nada El chocolate Prácticamente En ahí Y mira Ya lo ponía ahí dentro Y a ver Que bien ¿Eh? Que bien ¿Eh? ¿Cómo me bebia yo? Vale aquí ya es cuando ya estábamos en España Vale entonces claro Aquí se supone que ya tiene que estar Martina Pero Pero no sé Mirad Ese soy yo Así súper mega pequeñín En la playita Mi padre A ver si A ver si sale grabar Miradme Miradme ahí Yo estaba flipando con el agua Porque claro Era la primera vez que estaba en España Y estaba diciendo ¿Qué es esto? Porque en Rusia no había agua Y pues nada Va para adentro Mira con las olas Vengo riendo Porque digo yo aquí No quiero estar Se me queda esto un boquillo Y yo me pido ya con mi padre Fijaros aquí estoy yo De repente viene un chaval ¿Vale? Y bueno yo es que no sabía nadar en aquí Mira ahí Hay una chica al fondo Sí pero eso no tiene sentido Porque es que es muy grande Es muy grande Es muy grande Y es más grande que tú y es rubia Es que no hay nada tío No hay nada Yo en media hora Voy revisando clips Hermano que no sale bro Que no sale Es que no sale ninguno A lo mejor es casualidad Que no sale ninguno No sale ninguno Pero bro Eh Bro pero 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 harta tío No te desanimes Si no que te vayas nakar Que no aparece tío Que es lo que no entiendes No puto aparece Martina Pues tío Pues a lo mejor Tienes vídeos de los que no sale ella O vino más tarde A lo mejor a tu casa O algo tío Es tonto o qué Que no tiene sentido tío Bueno pues nada Voy a decírselo a los chicos Porque si no vamos Mirad como está de rayo Que te vayas nakar ya tío Ya voy tío Ya voy tranquilo Madre mía Máximo Es cual la que tenemos liada No sale en ningún vídeo Martina Madre mía La que tenemos liada Chicos 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 Hemos visto un montón de vídeos de pequeño tío Y en ninguno sale Martina Ni hay nada de Martina Ni hay nada tío Y encima me ha echado de la habitación Súper cabreado tío Y se ha quedado Súper súper rayado A niveles de que Hacía mucho tiempo Que no veía así harta Y no sé qué hacer tío Es que ¿Qué hacemos? Vale chicos Y si llamamos al censo de nacimientos De Alicante Miramos el año de Martina Y la fecha de su cumpleaños Y preguntamos sobre todo eso Es la mejor idea tío ¿Tú te crees en serio Que te lo van a dar así como así? Ya también lleva razón Hace falta o dos cosas Una Conocer a alguien Que esté allí trabajando Pero conocerlo Conocerlo O dos Llevar los papeles pertinentes E ir la persona que En principio O se hizo cargo de adopción O en principio Es su padre Mucho lío Mucho lío Yo creo que te pides O tienen que ir Los padres de harta Allí O si no Hay que ir con los papeles O adopción O Bueno pues nada tío Algo hay que hacer bro Yo no sé Yo no sé qué hacer tío Las cosas de esto No son país sin ley tío Vale pues yo no sé qué hacer tío A mí ya no me digáis nada más Porque me estoy empezando a afagar Me voy a cabrar con harta por esto Yo no quiero saber absolutamente Nada más del tema Yo creo que se va un poco impugnita Por tu parte Cabrearte con él Cuando lo está pasando tan mal Pero ahí Tú verás lo que haces Mira Después dice de harta Que huye de los problemas Y es el primero no ir Pero bro Martina dónde ha nacido ¿En Rusia o en España? Que no lo sé Eso no importa ahora mismo Relájate bro ¿Verdad que a ti te importa Martina? ¿Verdad que le tienes aprecio? ¿Verdad que le tienes cariño? Claro bro Igual que todo Pues ya está bro Una vez harta Vea todo lo que hay Entonces ya decidimos ¿Qué pasa? Pero ahora mismo Martina Es la hermana de harta Y nosotros la queremos Como una más Y ya está No, no hay más que hablar Martina por mí Va a ser la hermana de harta Ya está Ya está Ya está Bueno, hasta que tengamos 80 años No, bro Becario, somos un equipo bro Y vamos juntos a por harta Y ya está bro Becario bro Vamos a ir Pero tenemos que ir con calma bro Bueno, pues entonces No me digas tonterías Tío Piensa en las cosas Que bro Si tú supieras ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Que sea de Rusia De Jamaica O de China ¿Qué más te da? Es Martina igual Harta bro Que salí de aquí tío No, escúchame bro No quiero que estés así rayado bro No quiero que estés así rayado Ya, pues muy bien Felicidades tío Te aplaudo Te doy una chapa Un pin No tío Pero es que joder bro Usted sigue Vámonos los dos Aquí ahora lo importante No es que tú estés mal Lo importante es que Martina está fatal ¿Que dónde está Martina? Es que eso es lo que no sé No lo sé Pero hay que buscarla Porque se ha podido incluso escapar Está muy mal ahora mismo ¿Dónde está Martina? Pues no lo sé Ese es un problema muy serio Y hay que resolverlo ya Vale ¿Puedo ir a una tienda A comprar un regalito? Vale Vamos a llamar a Martina Que venga Y nosotros se lo contamos Voy a poner el regalo Y esperemos que se solucione Absolutamente todo Y sobre todo el que Martina No sea adoptada Porque si no Se me partiría el corazón Aquí estoy haciendo a Max feliz Mientras que yo no estoy feliz Pero bueno Es lo que hay Vale Maximus Cuac Pues ya estamos aquí En el chino Y fijaros cuántas cosas Tenemos justamente por aquí Tenemos un montonazo de bolas Tenemos un montonazo de luces de navidad O sea realmente tenemos un montonazo Pero que un montonazo de cosas ¿Qué le podríamos regalar a Martina? Yo creo que he visto por ahí una sección Que hay un montón de papá Noel Y podemos regalarle eso Pero un papá Noel a Martina no O sea a Martina necesitaremos algo Algo chulo ¿no? Algo que le sirva a una niña Que está mal He tenido una idea Ven A ver le podríamos regalar una pelota ¿no? Porque es que ella juega a boli La pelota pero es que no sé A ver si Es que juega a boli Le encanta el boli Pero es que claro Pero también la tiene en casa Ya Es que es eso tío O sea ¿qué le podemos regalar? Si es que Martina ya tiene todo Ese es el problema ¿Y si le regalamos NACAR Un estuche para el cole? Es rollo ¿no? Encima son muy feos Hombre a ver está guapo O un monedero Un monedero Un monedero Un tarjetero Para Martina ¿Para qué? Si no tiene tarjetas Solo tiene tarjetas ¿Una peluca? Eso para el calvo ¿Y esto? Esto está guapo Una letra de estas luminosas Y esto creo que se ilumina Sí Claro Se iluminaría ¿no? Sí pero no tiene pilas No tiene pilas Vale 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 Pues hostia Yo creo que es el regalo Está guapo ¿no? Sí y está muy chulo ¿eh? Yo creo que está muy chulo Esto le va a gustar además Está muy de moda tío Yo le regalaría esto Vale pues vamos a buscar Algún lazo ¿no? Alguna cosilla chula Sí 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 Para envolvérselo Y yo creo que estamos perfectos Así que ya tenemos su regalo A ver cómo reacciona esto Porque la verdad es que La cosa en casa está muy tensa Vale Mecario acabo de devolver Justamente tengo el regalo ¿Dónde está Martina? Tienes el regalo Sí y claro que tengo el regalo O sea aquí está Ya te lo puedes guardar ¿Por qué? A Martina no se lo vas a poder dar ¿Por qué? Porque no está Se ha ido harta ¿Cómo que no está? Está en casa de una amiga No que no está Mecario ¿Cómo va a estar en casa de una amiga? Pues que ha dicho Que no quería saber Absolutamente nada De nadie de nosotros Ni siquiera de ti Y se ha ido Está muy triste Está muy cabreada No entiende nada Está confundida en sí Y ha dicho No pasa absolutamente nada Al final Martina no sabe De lo que nosotros Estamos hablando y tal Así que mira al Maximus Quad Vamos a dejarnos de rayadas Le voy a dar Este pedazo de regalo En el siguiente vlog Así que veremos Lo que pasa Así que comentadme en los comentarios Si debería decirle algo a Martina Aunque nosotros No tengamos absolutamente Nada, 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 nada confirmado Igualmente vamos a ir Viendo más y más Y más y más Vídeos A ver si en alguno de ellos De cuando yo era pequeño Sale Martina Porque hoy hemos visto Un montonazo Pero que un montonazo Y no salía ninguno Así que ponedme en los comentarios Vosotros mandáis Mañana es 1 de diciembre Vais a flipar Con lo que va a pasar Así que nada Maximus Quad Muchísimas preguntas Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo No olvidéis suscribiros al canal Dale un pedazo de like Harta moda La primera línea de descripción Ya sois Harta de la versión máxima También lo tenéis en la descripción Bastante, bastante rayado Yo soy Harta Espero que os haya encantado Y viven al máximo Que locura de vídeo, tío